The race, race, stars Bienvenido a toda la banda Nosotros somos Benja Y Dami Y en el video de hoy vamos a hacer un vlog ¿Y qué vamos a hacer? Eh, vos ¿Te vas? Yo me voy A una partida de fútbol A ver Una partida de fútbol Y me voy a bailar en el teatro Y sí Sí, así que ahora voy a prepararme el desayuno Domi se va al teatro Y a la tarde vamos a ir a verla bailar Pero antes de eso Vamos a ir a ver el partido de fútbol a un bar Porque a las 2 de la tarde juega Polonia Acá en la Eurocopa Y vamos a ver cómo se vive el partido acá en Polonia Así que quédense con nosotros y vamos allá Bueno, hoy es domingo Son las 11 y media Y está lloviendo Así que espero de que no haya mucha gente Ahora mismo en el gimnasio Vamos con 90 kilos Una repetición en press de banca ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya terminamos de entrenar Una horita Por suerte paró de llover Así que ahora vamos a casa Limpiamos un poquito Y ya salimos Para ver el partido Que va a arrancar en más o menos Una horita y media Estoy yendo al barcito Pero antes de eso estoy pasando Por lo que viene a ser La pequeña plaza central Y miren qué linda que está Y qué hay Miren acá cómo se ve Está todo bien pintoresco Y también hay un mercado Acá, por lo que pueden ver Está muy bonito Hay un escenario Donde hay Hay veces que hay personas bailando A veces hay gente cantando Está muy bueno Y acá tenés cosas típicas Polacas Es como el mercado navideño Pero mucho más pequeño Pero muy lindo, miren Tenemos imanes Tenemos ropa Cosas de ropa Qué más, a ver Cosas hechas de madera, miren Muy, muy bonito todo Acá tenemos la parte de comida Parte de golosinas Dulces Acá Tenemos más imanes Más souvenirs Adornos Comida Todo lo que son sopas Estamos acá en el bar Miren Me cobraron 20 slots Por entrar Pero Está bastante bueno A mí me gusta Este lugar Este lugar está reservado Acá pasan Hay un montón de pantallas Donde pasan el partido En este bar Así se ve este lugar Miren Acá hay otro bar más Está bastante bueno Pero lo voy a ir a ver arriba Me parece Acá tenemos hinchas de colonia Y de países bajos Miren 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 ¡Gracias! 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 Bueno, la verdad que una pena el partido. Yo quería que gane Polonia. Pero bueno, miren, compré unos sándwiches para llevarlos al teatro para Domi. Y ahora vamos a ver si le puedo comprar una rosa. Bueno, ya estamos listos para ir al teatro a verla a Domi. Estas son las flores que le compré. ¡Gracias! 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 Acá baila Domi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!